Bueno, Christian, ¿cómo se ha asimilado la llegada de varios jugadores dentro del equipo olímpico? Porque ya no es preolímpico. ¿Cómo va ese entendimiento? ¿Con defensas en el caso suyo, del resto del equipo? No, va muy bien. Pienso que estos jóvenes los acogemos como cada jugador que llega acá a la selección muy bien, con ganas de que se integren lo más rápido posible a la selección y que ya tengan una idea de lo que queremos. Christian, más allá del partido ante Haití, ¿por qué nos habla un poquito de los tres rivales del grupo? Estados Unidos, Paraguay y Costa Rica. Partidos difíciles, selecciones de gran nivel. El primer partido va a ser fundamental. Son tres finales, seguramente, esperando enfrentar la primera final y que las cosas sean favorables para nosotros. Jugar contra el local en el partido inaugural, ¿qué sensación es? ¿Qué sensación? Qué lindo, qué lindo demostrar. Y seguramente con este equipo joven, seguramente tenemos ganas de mostrarle nuestras condiciones y, bueno, de mejorar como grupo. ¿Cómo se ha sentido con Óscar Murillo, que lo tuvo en el último partido, Christian? No, muy bien, muy bien. Pienso que cada uno de los defensas que estamos aquí me entendió muy bien. Con Óscar ya lo venía siguiendo desde hace rato y, bueno, ese partido contra el jugador nos acoplamos muy bien. Usted está como Peckerman, siguiendo los compañeros que lo pueden ahí acompañar, ¿no? Sí, sí, claro. Hay que estar pendiente de cada uno de los compañeros. Christian, ¿dónde va a jugar el año entrante? Bueno, después de junio de este año. No, todavía no sé, todavía no sé cuál será mi futuro, ¿no? Pero de igual forma estoy dialogando con el Milan para ver si vamos a acuerdo.